Este año ha sido un año muy bonito, el primer año con el equipo de casa, con el equipo Movistar, uno de los mejores equipos del mundo. Me han apoyado muchísimo desde el principio, sabiendo que venía de unas dificultades, pero aún así han confiado en mí y han creído que podía hacerlo. He llegado a un nivel físico como nunca y disputando carreras que quizá no podía imaginar, porque sí que he estado adelante en clásicas, que ya lo había hecho, pero también en carreras de montaña. Así que el reto para el año que viene será consolidarme, tener una continuidad y poder ir a los Juegos de Tokio. Bueno, hacia adelante, el equipo en el que estaba también era un equipo de máximo nivel y competía en las carreras de máximo nivel, es diferente. Sí que conozco o conocía ya a la mayoría de corredores que están en ese equipo, pero también son ídolos desde que empecé en esto y compartir equipo, experiencias con ellos es muy gratificante, porque te tratan como uno más y siempre te llevas mucho a casa después de estar con ellos y ver lo que hacen ellos, cómo entrenan o cómo se cuidan, siempre te aportan un granito de arena. Pues estoy súper agradecida, porque desde el primer momento que me ofrecieron la oportunidad de poder estudiar aquí, he podido llevar mejor o peor, porque sí que es verdad que pasamos mucho tiempo fuera, tenemos muchas concentraciones, también con el equipo, competiciones, tenemos una exigencia de trabajo bastante grande, porque sí que hay gente que trabaja, tiene una jornada laboral, pero nosotros tenemos muchas veces la jornada laboral, pero luego hay que seguir yendo al gimnasio o cuidándote en el médico o fisio, siempre tienes muchas cosas que hacer y entonces tener esta oportunidad para mí es lo mejor, porque me permite seguir mejorándome a mí misma y adquiriendo unos conocimientos, que de otra manera sería aparcando la bicicleta un poquito o dejando los estudios de lado. Yo creo que siempre se puede optimizar el tiempo y pues sí que suelo entrenar por la mañana, intento salir pronto para llegar lo antes posible a casa y luego siempre tener ese ratito después de comer hasta que tengo que ir al gimnasio o tengo que ir a hacer algo, o sea, marcarme siempre una rutina de trabajo con la universidad para ser constante y la gente me dice, pero no te cuesta, y realmente no me cuesta porque es algo que me gusta y además, pues pudiendo hacer una evaluación continua, llevas una progresión y tienes unos retos, igual que en el entrenamiento tienes unas series de series o de esfuerzos, pues en la universidad también, o sea, tienes una serie de trabajos que tienes que ir cumpliendo y pues se me hace ameno. Sí, yo creo que la gente lo tiene más en cuenta y yo de hecho no es por el día de mañana, o sea, sí que me encanta la psicología y no sé en qué campo hay muchísimos los que me llaman la atención, pero es más por lo que te digo, tener un objetivo también en tu vida, seguir creciendo como persona y adquiriendo conocimiento. Siendo deportista profesional todo el mundo me dice que lo enfoque hacia psicólogo deportivo, que es algo que está muy al orden del día porque es algo reciente y sí que me gusta, pero también tengo educación infantil y me gusta la psicología especial, la educación especial, todos esos campos son los que me llaman la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!